Si no estás, solo queda en la pared Y su olor desnudó, recordar Me lleva sin querer a tu lado Queda en la pared Y el recuerdo de mis manos Sobre tu piel Queda en la pared Y el cantor de tus manos Solo duele Si no estás, solo queda en la pared Y su aspecto ausente Y el recuerdo de colores aplastante Y me lleva y me llena Que en la pared Y el recuerdo de mis labios Sobre tu piel Queda en la pared Y haga el tacto de tus labios Solo duele Queda en la pared Queda en la pared Queda en la pared Solo después del doble error de ayer Queda en la pared Você aprende